¿Qué pasa gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hace unos días una suscriptora del canal me pidió que si podía hacer un pequeño análisis de la obra Blanco sobre Blanco de Kazimir Malevich. Así que nada, después de prepararlo durante un poco, aquí lo tenemos. Vamos a hablar sobre esta obra y sobre las motivaciones del artista para hacer un cuadro de este tipo. A ver qué os parece a vosotros, si os gusta o os parece un tremendo fiasco. Para comprender mejor la obra lo primero que debemos hacer es situarnos en el momento preciso en que se realiza. Y también conocer un poco la evolución artística de este autor, que con esta obra concluye un proceso del movimiento suprematista, que es al que él pertenece y cuyo manifiesto se había leído o se había presentado en el año 1915. Así que estamos en la segunda década del siglo XX. En esa época hay una gran efervescencia de movimientos artísticos que se dan cita en Europa con diferentes manifiestos y exposiciones que van a influir de una u otra manera a los artistas que trabajan en ese momento. Al mismo tiempo, en la zona de nacimiento del artista, que era ucraniano, se produce la revolución soviética, que trata de imponer un nuevo estilo de vida en una Rusia que había estado ligada durante mucho tiempo a los zares y a la política de los zares. Málenich pasó por varias etapas pictóricas. Él comienza con la influencia impresionista, pero serán dos estilos los que van a llevarle hasta el suprematismo. El concreto, el primero será el cubismo y la reducción de las personas y los objetos a formas geométricas creadas con líneas. Y también el futurismo, con esas ideas de acercar el movimiento o expresar el movimiento en pintura debido a la velocidad y a los avances técnicos que se están produciendo en esa época en diferentes países. Este cuadro que nosotros tenemos delante y que se llama el afilador de cuchillos, realizado en el año 1912, resume perfectamente la unión de estos dos estilos, de estos dos movimientos. El suprematismo, por su parte, nos habla de, o sea, él no nos habla de figuras ni de objetos, sino que nos habla de la pureza de la pintura, de la esencia de la pintura. Se trata de representar formas y colores. Los sentidos deben concentrarse en las formas y en la esencia de la pintura, no en la representación o en ningún otro tipo de representación. Se trata, por tanto, de una sensibilidad nueva, diferente a lo representado hasta el momento, que sería una copia de los elementos tomados de la naturaleza. Las formas se definen en el suprematismo por planos geométricos y también por color. No existe ningún tipo de profundidad, tampoco existen puntos de fuga. Se trata de algo trascendente, único, casi conectado con la divinidad y con una nueva forma de religión. Es curioso, pero la observación de la obra puede colocarse tanto en horizontal como en vertical y en cualquiera de ellas tiene sentido, porque hablamos de formas y color, no de una posición concreta. La obra de la cual vamos a hablar o estamos hablando es Blanco sobre Blanco, una obra que fue realizada en el año 1918. Esta obra no es muy grande, ya que mide 80 centímetros por 80 centímetros y digamos que es la culminación estética del suprematismo. La superficie del mismo es completamente blanca, como podemos observar, y se trabaja el blanco, el color blanco, en toda la superficie del cuadro. Allí se utiliza un solo pigmento en dos diferentes tonalidades que podemos apreciar, pero sin requerir a ninguna otra referencia, forma o figura. La obra, como vemos, no tiene ningún tipo de profundidad. La idea del autor al utilizar el color blanco es introducirse en la representación de la nada, en el vacío total, sin fondo, sin perspectiva, sin idea de arriba y abajo, lo que sería la esencia misma de la pintura. Hay una cosa muy curiosa y es que Malevich, después de pintar esta obra, no volvió a pintar nunca más, porque él había encontrado el culmen de sus investigaciones estéticas. A partir de ese momento se dedicó a la enseñanza y a escribir, para así poder transmitir cuáles eran sus ideas sobre el arte y sobre la pintura. Muy bien, gente, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis algún comentario, os gusta la obra o no os gusta, pues dejármelo saber. Como siempre os digo, un like se agradece mucho en el vídeo y también os animo a todos a suscribiros al canal, porque como veis, tenemos una actividad constante. Muy bien, gente, pues un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.